Ingresaron el domingo próximo pasado al parque acuático 6.319 personas. Hoy no tenemos porque eso lo contabilizamos al final. Y ver también desbordado gratamente nuestro camping en la zona de abajo, a la vera del río Ormejo, donde podemos brindarle a cada uno de nuestros visitantes totalmente gratuito, parrillero, el tema de la electricidad, agua, wifi, quinchos comunitarios, a disposición de ello totalmente gratuito. Aquí se paga tan solo para ingresar al parque acuático, brindándole total seguridad. Tenemos prácticamente 70 personas entre los guardavidas, la seguridad, lo que asistan a las personas, las enfermeras, un camping para venir a disfrutar en familia. En el margen de eso también estuvimos recorriendo que no es solamente esto, sino que se están haciendo muchas obras que son fundamentales, obras que fueron prometidas en su momento y ya están en un gran avance, ¿no? Bueno, yo soy de aplicar siempre el tema de la política keynesiana. Gracias a Dios en este trabajo en mancomunión con el gobierno provincial podemos crecer en comunidad con obras importantes. Se están construyendo 140 viviendas que están a nivel de techo, el Instituto de Formación Docente, el Centro de Desarrollo Infantil, refacción de la Casa de la Solidaridad, refacción de distintas escuelas y el tema de poder seguir también con la ampliación de los desagües cloacales. Y eso lo podemos hacer porque no nos falta agua, estamos a la vera del río Bermejo, tenemos el 65% de la población cubierto con la asistencia a desagües cloacales, hemos trabajado también con los desagües pluviales. Y estamos esperando ansioso la visita a nuestro gobernador el 11 de febrero que cumplimos 87 años. Sabemos que el gobernador cada vez que visita, bueno, algunas obras importantes trae para nuestra comunidad. Apostamos a la obra pública porque sabemos que es absorción de mano de obra desocupada que nuestros corralones pueden estar pagando a sus obreros porque se compran los materiales allí.